¡Suscríbete al canal! Para un anfitrión perfecto como tú, voy a revelarte algunos secretos de mi pueblo, con un ser antiguo y casi inmortal, pero su nombre verdadero era Nol. Pero ya que tú eres tan especial, yo pondría mucha atención a la historia si fuera tú. Entonces no se pierdan que a continuación, cine dinámico presente resumen en la crítica de Venom, El Último Baile. La película empieza con Ul, explicándonos que él es el dios del vacío y la oscuridad, que creó a los simbiontes y que se originó en el principio de todo antes que los celestiales. Y hasta el día de hoy, la desobediencia de sus creaciones empureció a Nol. Nol abandonó a los Klintar. Sin embargo, fue traicionado por los simbiontes y encarcelado en el planeta Klintar, donde ahora está atrapado ahí, aunque igual Nol es un dios misterioso de la oscuridad muy poderoso. Además que tiene su necroespada que le ayudó a matar a varios contrincantes. Y ahora que está encerrado en el vacío, quiere como sea escapar de ahí. Es por ello que lo descubre gracias a una llave que se llama el Codex, que se oculta dentro de un simbionte y es nada más y nada menos que Venom. Por lo que al saber de eso, manda a sus metamonstruos mediante unos portales a buscar esa llave. Ya que es la única forma de poder salir del vacío. Y así tenemos el título de la película. Ahora vemos a Eddie Brock, que está en Nuevo México. Sí, donde se quedó en la película de Spider-Man No Way Home. En el universo 616. O sea, en el universo de los Avengers. Está en el bar hablando con un cantinero acerca de que tienen villanos alienígenas. Que les gustan las gemas, haciendo referencia a Thanos. Y bueno, no dura mucho, ya que regresan de nuevo a su universo. Pero dejando un pedacito de Venom en ese lugar. De ahí, Eddie se quiere ir de Nuevo México, ya que no puede volver a su casa. Y quiere ver a qué lugar se puede ir. Siendo la elegida Nueva York. Y ya cuando se quieren ir, de casualidad dejan otro pedacito de Venom en la mesa. Que luego va a ser encontrada por el ejército. Y es correcto, porque ya llega el ejército que agarra el pedacito de Venom que estaba ahí. Para llevárselo al laboratorio en el Área 51. Lo más curioso es que el actor que interpreta a Mordo, es también una variante de Mordo en ese universo. Solo que aquí, es un militar nada más. Bueno, ahora Eddie regresa a su realidad. Para descubrir que la batalla con Carnage en San Francisco, lo ha convertido en un fugitivo. Eddie todavía piensa que mudarse a Nueva York, será el nuevo comienzo que necesita. Y comienza su viaje ahí. Donde antes de irse, se pelea con algunos rateros que los destroza a todos sin ningún problema. Además que les come sus cabezas. De ahí se va a un avión para poder ir a Nueva York. Y como sabemos, Null mandó a sus metamonstruos a buscar a Venom. Ya que la única forma de poder rastrearlo, es cuando Eddie usa a Venom. Ya que ahí se activa el códex. Y una vez que están en el avión, para no pagar, aparece ese metamonstruo a atacarlo. Tienen una pelea en el avión, la gente se asusta mucho. Y de paso vemos a Tony Todd, el que le da la voz a Venom en los videojuegos de Marvel Spider-Man 2. Y bueno, Venom se enfrenta como puede al metamonstruo. Y lamentablemente se tiene que lanzar del avión, para que no lo encuentren. Igual Venom les salva, ya que se vuelve como un paracaídas y caen en un lugar desértico. Así que caminan, conversan sobre ese monstruo que los atacó hace rato. Y Venom dice que Null parece que los encontró. Y que fue él quien mandó a esa criatura. Ahora la tierra está en problemas, porque Null los está buscando. Y que esa no es la única criatura que mandará. Sino que tiene miles que podrían llegar con tal de atrapar a Venom. Ya que sabe que tiene el códex, y si se lo quita podría librarse de su prisión en el vacío. Así que para irse más rápido, Venom se une a un caballo. Y corre rápido para darnos una escena muy épica. Además para que no los arrastree. Luego con el ejército, están haciendo algunas pruebas con la muestra de Venom en el área 51. Y están recolectando simbiontes que cayeron de un meteorito en la tierra. Y no saben qué hacen acá. Solo que no les hacen nada, porque piensan que pueden ser útiles para la ciencia humana. Ya que usaron un simbionte para revivir a una persona que había muerto en Venom 2. Se dan cuenta que los simbiontes son de gran utilidad. Y uno de los simbiontes le cuenta que en realidad no vinieron a invadir la tierra. Sino que se están escapando de su creador Null. Y el que les explica es Toxin. El que se apoderó del cuerpo de Patrick Mulligan. Les cuenta que Null los va a invadir. Y que la única forma de poder destruir el códex. Es que muera Eddie o Venom. Ya que si uno de los dos se va para siempre. El códex se destruye automáticamente. Por eso es que los militares quieren buscar a Eddie para matarlo o matar a Venom. O el que les convenga mejor. Para que Null no los invada y no haya más muertos. Total que Eddie y Venom ya dejan al caballo. Y se encuentra con una familia extraña. Que justamente el padre es el actor que interpretó a Lagarto. De The Amazing Spider-Man. Les invita algo de comer. Conversan un rato. Y al final Eddie le pide que lo lleven a Las Vegas. Ya que quiere reconstruir su vida. El Lagarto le responde que no hay problema. Y suben al carro y ya se van. Lo lleva a Las Vegas. Y cuando están ahí. Se dan cuenta que no están con la ropa ideal. Así que le golpea a un señor bien vestido. Que está meando por la calle. Y cuando Eddie quiere hablar con él. Parece que el compa no aseguró su pantalón. Porque lo mea Eddie. Así que Venom se enfada. Y le da un madrazo al señor. Y ya de paso le quita su ropa. Continuando. Ya Eddie con su nuevo traje. Van a los tragamonedas. A sacar algo de dinero. Por lo que ponen todo lo que tienen. Pero no ganan ni un carajo. Y solo terminan destruyendo la máquina. Aunque lo más sorprendente. Es que se encuentran con la señora Chang. Sí. La que aparecía en Venom 1 y 2. Y ella le ofrece ir a sus pies en el hotel. Porque tiene mucho dinero. Qué raro. ¿De dónde habrá sacado tanto dinero? Pero bueno. Cosas del guión. Y lo más curioso. Es que Venom le pide a Eddie. Poder salir un rato. Ya que quiere tener un último baile. Con la señora Chang. Sí. Dijo el título de la película. Qué sorpresa. A lo que Eddie acepta. Y ya bailan un rato. Pero tranquilos. No es un musical como el Joker. Así que están a salvos. Igual el metamonstruo los rastrea. Y va hasta la habitación de la señora Chang. Solo que Venom ya regresa al cuerpo de Eddie. Para que no haya problemas. Y es muy tarde. Porque los militares ya llegaron ahí para atraparlos. Los separan a Venom y a Eddie. Con el sonido ultrasonico. Y ya los llevan al área 51. Sin embargo. La criatura también los sigue. Ahora cuando van a matar a Eddie. Una mujer que trabaja ahí los detiene. Ya que le tiene cariño a los simbiontes. Entonces libera a Venom. Y se lo pone de nuevo a Eddie. Para que no lo maten. Ya tratan de escapar. Y llega el metamonstruo para darnos tremenda pelea. Los militares y Venom tratan de batallar con la criatura. Y como no pueden. Eddie les dice que liberan a todos los simbiontes. Para que se fusionen con todas las personas. Entonces lo hacen. Y vemos a varios simbiontes. Entre ellos Scream. Tenemos tremenda batalla. Donde igual no pueden hacer nada. Ya que la criatura es tan poderosa. Que mata a varios simbiontes. Como Toxin. Y además que le manda una señal a Null. Para que mande refuerzos. Y le hace caso. Porque aparecen nuevos portales. Para que aparezcan más monstruos. Así que como todo está perdido. Venom sabe que tiene que sacrificarse. Para que todos sobrevivan. Por lo que se sale del cuerpo de Eddie. Absorbiendo a todos los metamonstruos. Haciendo un Venom gigante. Para meterse en la parte de los ácidos. Y muere. Bueno es lo que vemos. Aunque es posible que regrese. Ya para terminar. Venom está muriendo. Pero al menos Eddie le cumplió su sueño. Que era conocer la estatua de la libertad. Cumpliendo ese favor juntos. Y que nunca lo va a olvidar. Además de que Eddie se ha absuelto de los crímenes. Por los que se le acusaba en Nueva York. Y vuelve a la ciudad. Y así. Espera un momento. Tenemos dos escenas poscrédito. La primera. Vemos a Null amenazando que va a destruir a todo nuestro mundo. Ya que va a regresar más poderoso que nunca. Y la segunda. Vemos al camarero mexicano vivo escapando de las ruinas del área 51. Y la cámara enfoca un frasco que contiene el último simbionte. Y se va con una cucaracha. Dando a entender que Venom sigue vivo. Y así. Termina la película. La verdad que esta película no tiene coherencia en casi nada. Y se nota que lo hicieron a huevas. Para que saquen algo de dinero. De verdad que Sony nunca supo que hacer con su universo. Teniendo grandes personajes con mucho potencial para sacar unas joyitas. Pero nos terminan dando decepción tras decepción. Yo ya había perdido las esperanzas. Pero por lo menos tengan una película decente ¿no? Ni eso pueden hacer. Venom es un personaje increíble. Y de los mejores. Pero aquí termina reducido en un chiste barato. No se ve amenazante. No te genera nada. Y lo más resaltante que te dan acá. Es que quiere bailar. Sony si quieres malograr personajes. Estás haciendo un buen trabajo en serio. Porque es tu primera trilogía de este universo. Y es la peor que he visto en años. Esto va para una tesis. Analicen bien. Y verán que todo lo que digo es con coherencia. Al menos tiene algo de gracia esta película. Y de verdad que Tom Hardy. Da lo mejor que puede. Si lo hace. Pero igual no salva la película. Ahora. ¿Qué pasará con Null? Y con lo que sigue de este universo? La verdad es que la respuesta es fácil. Será un bodrio. Pero bueno. Es mi opinión. Esta fue la crítica de Venom. El último baile. Si te gustó. No olvides dar tu bonito like. Suscribirte. Y darle a la camarita para ver más videos. Y si quieres opinar. Pues hacernos en los comentarios. Gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Fue cuando oí de un planeta distante listo para ser conquistado. Pero me equivoqué. En especial con el hombre araña.